Distintos saludos protocolares de autoridades del país recibió el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, durante el martes 14 de enero. La jornada partió con la visita del fiscal nacional, Jorge Abbott. Luego recibió al presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara. Al representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Harab. Al auditor general del Ejército, Rodrigo Sandoval, y finalmente se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Nos interesa fortalecer el acceso a la justicia, nos interesa que los tribunales puedan funcionar de la manera más eficaz posible. Este es un Estado de Derecho Democrático que descansa al final del día en lo que los jueces hacen y por lo tanto lo que el gobierno pretende es colaborar, fortalecer la labor de los tribunales justicia. Hemos revisado ya algunos temas que están pendientes de resolver y así que esperamos tener un trabajo ya mancomunado entre ambas instituciones. Le contamos básicamente que está el tribunal, fundamentalmente que nosotros empezamos la tramitación electrónica ahora a principio de enero, pero fue más que nada un salud protocolar. Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es siempre un rol clave que tiene el Poder Judicial y sobre todo las Cortes Supremas de los países donde trabajamos y en este caso en la coyuntura actual en Chile se vuelve aún más importante el rol del Poder Judicial en el país. Ha sido un enorme placer y motivo de satisfacción poder venir a saludarlo y expresarle los mejores deseos de éxito en la gestión que le va a corresponder como presidente del máximo tribunal del país. Durante su primera semana en el cargo como presidente de la Corte Suprema, la máxima autoridad judicial, Guillermo Silva, recibió una audiencia protocolar a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, y a dos ministros del órgano jurisdiccional autónomo. En el encuentro, que se extendió por más de 30 minutos, se abordaron temas de interés común, además del trabajo colaborativo que realizan ambas instituciones. Obviamente, ejerciendo ambas jurisdicciones, tenemos intereses comunes respecto de la solución de conflictos jurisdiccionales en beneficio del país, de la población, etc. Y también en la colaboración que tenemos permanentemente entre ambos poderes. Un extenso recorrido fue el que realizó el recientemente asumido presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, por el máximo tribunal, para saludar a los funcionarios que lo integran. Durante el trayecto, la máxima autoridad judicial recordó anécdotas, compartió con las personas que trabajan en la institución y se tomó fotografías grupales. Fue una visita extraordinariamente cálida, por supuesto, muy amable y que revela su personalidad y su deseo de estar atento a todos los requerimientos, necesidades de las distintas dependencias. Me pareció muy agradable, muy espontánea y me gustó mucho que él fuera cercano a sus funcionarios y que el primer día de su mandato se hiciera presente en la Corte. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, participó como máxima autoridad estatal en la ceremonia de la toma de posesión como arzobispo de Santiago de Celestino Aoz, misa a la que también asistieron todos los obispos del país. En la actividad que se desarrolló el 11 de enero en la Catedral Metropolitana de Santiago, participaron representantes de distintas universidades, Fuerzas Armadas y otras confesiones religiosas. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se reunió con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Vío, en el marco de una visita de saludo protocolar. Nos ha permitido, además, intercambiar opiniones sobre el trabajo de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, ambos órganos están vinculados por algunas causas que se tramitan, finalmente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, les traigo los saludos de la Corte y, además, señalarles que para la Corte Interamericana, la función de ella, la Corte Interamericana, es siempre coayuvante o complementaria de lo que haga la justicia nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!